muy buenas que tal amigos soy nico y en este vídeo vamos a ver cómo hacer un efecto clon interactuando con un objeto es decir un personaje deja el iphone en la mesa y el mismo personaje interactúa con él lo coge es algo muy sencillo de hacer con el programa final cut pro pero primero vamos a ver el vídeo para los que no estén suscritos a nuestro canal de youtube y no hayan recibido la notificación lo puedan ver dentro vídeo quién es espera espera no me toques que vengo del futuro y si me tocas podría provocar un colapso en el espacio-tiempo que podría destruir el mundo no vendrás a traerme energía no 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 es que perdí el móvil y vengo a por el tuyo eh me lo llevo no te preocupes si no se lo digas a nadie que en tres días se entera hasta luego espera espera dime los números de la lotería el chiste de la lejía es un anuncio que se emitió por lo menos en españa creo que era de lejía neutres pero hace mucho tiempo así que habrá alguno que no lo haya pillado es cosecha de nuestro compañero de la comunidad el cuelebre al que mandamos un saludo habíamos hecho otro vídeo la semana pasada que también puede servir como efecto clon se trata de un vídeo para quitar el fondo utilizando croma pero coincidió que hicimos una especie de parodia con dos personajes bien os dejamos con el tutorial y os seguimos contando luego más cosillas primero creamos el proyecto con el título las preferencias de formato resolución y demás pasamos la grabación y os voy a explicar cómo lo hicimos porque quizás os puede interesar lo primero que tenemos que hacer es grabar el sketch del tiro con los dos personajes sin mover la cámara ni el objeto primero grabamos al personaje que deja el objeto en mi caso es un iphone y luego al que lo recoge en cuanto a la iluminación yo cometí varios errores lo mejor es tener una iluminación en la que no haya muchas sombras por ejemplo el personaje que está sentado y deja el móvil está proyectando una sombra que luego no va a estar así que he pedido a un amigo que se siente en el sofá para intentar tener esa misma sombra que por privacidad he ocultado pero por lo visto está sentado de forma distinta y no se nota mucho también encendí la luz cuando empecé la grabación y es que es de estas lámparas de bombillas ecológicas que tardan dos minutos en encenderse del todo así que tenía que haber esperado un poco más pero bueno tenía un poco de prisa y no obstante los documentos para que lo tengáis en cuenta también tenéis que intentar evitar los reflejos del cristal en este caso la mesa es de cristal y refleja un poco a los dos personajes en el mismo espacio así que quizás tendría que haber puesto una revista para evitarlo otra cosa a tener en cuenta es dirigir la mirada hacia donde pueden estar los personajes si os fijáis el que está sentado tendría que mirar más o menos al altavoz y el que está de pie lo puede orientar más o menos al amigo que está ayudando una vez dicho esto empezamos con la edición del vídeo en final 4 bien entonces esta es la grabación del primer personaje que llega hasta aquí así que cortamos para ello seleccionamos la herramienta de cortar o también podemos pulsar la tecla tecla B luego seleccionamos la herramienta de seleccionar o pulsamos la tecla A a partir de ahora voy a pulsar a utilizar las teclas A y B del teclado movemos el clip a la parte de arriba y vamos a tener que medir los tiempos pero antes vamos a recortar el clip de la parte superior para ello utilizamos el efecto de recortar y lo dejamos más o menos por aquí en vuestro caso dependiendo del escenario que tengáis os aconsejo que utilicéis una esquina donde no se note mucho pulsamos A y B del teclado pulsamos A y B del teclado pulsamos A y B del teclado y lo movemos más o menos donde veamos que empieza el diálogo Vemos que aquí tenemos que alargar un poco el vídeo del personaje que está sentado para que cuadre el diálogo entre los dos Lo ideal es haber medido mejor los tiempos cuando estás grabando para no tener que editarlo Pero si os ocurre lo mismo podéis pulsar la tecla B que habíamos dicho que era la herramienta de cortar y cortamos los dos extremos donde el personaje no habla Luego pulsamos la tecla A, seleccionamos ese trozo de clic, nos vamos al efecto reprogramar, podemos seleccionar normal y luego lo arrastramos hasta que cuadre Perdí el móvil y vengo a por el tuyo, me lo llevo, no te preocupes si no se lo digas a nadie que en tres días te enteras En la última frase vemos que también hay que alargarlo así que hacemos lo mismo Y al final del clip podemos ajustarlo para que acaben al mismo tiempo Ya tenemos preparados los clips con los tiempos del diálogo Ahora tenemos que añadir una máscara de dibujo para recortar el clip de la parte superior Así que entramos en el explorador de efectos y seleccionamos máscara de dibujos y la arrastramos al clip que queremos recortar Vamos a aumentar el porcentaje del visor, vamos a darle de momento 400% y con el cuadradito rojo que hay a la derecha lo podemos ir moviendo Y vamos a ir marcando los puntos del borde del sofá Vamos a empezar por el sofá para que no se note el contraste de iluminación de un clip a otro Gracias por ver el video Una vez llegados a este punto vamos a ocultar los clips de abajo, los seleccionamos y pulsamos la tecla V Y ahora solo nos falta cerrar el último punto para que se recorte automáticamente y se muestre solo lo que hemos dejado Ahora volvemos a seleccionar los clips de abajo y volvemos a pulsar la tecla V para que se muestren de nuevo Bien, vamos a revisarlo ¿Quién eres? Espera, espera, no me toques que vengo del futuro y si me tocas podría provocar un colapso en el espacio-tiempo que podría destruir el mundo No vendrás a traerme energía, ¿no? No, no, es que perdí el móvil y vengo a por el tuyo, ¿eh? Me lo llevo No te preocupes si no se lo digas a nadie que en tres días te enteras, hasta luego Espera, espera, dime los números de la lotería Y vemos que al final del vídeo un trozo del clip de arriba tapa la mano del personaje del clip de abajo Así que podemos cortar el final con la tecla B y arrastramos la máscara de dibujo un poco hacia la izquierda Por último, vemos aquí que cambia un poco la iluminación Esto lo podemos corregir con el tablero de color Seleccionamos el clip de la parte de arriba y pulsamos en el menú de mejoras Seleccionamos mostrar tablero de color y modificamos un poco la exposición También podemos salir del tablero de corrección de color Entramos en el inspector de vídeo Y aplicamos una figura de máscara de color Y jugamos con ella hasta encontrar un equilibrio Aunque lo ideal es tener una iluminación sin sobras y uniforme cuando grabéis Para no tener que modificarlo con el Final Cut Pro Porque siempre quedará mejor al natural Si tenéis alguna duda sobre el tema Dejadlo en los comentarios de Youtube o en el foro de la comunidad Y os ayudaremos, no os preocupéis Si hacéis algún sketch parecido No olvidéis dejar el enlace en los comentarios Para echarle un vistazo Y lo más importante de todo Si os ha gustado, suscribiros, pulsar like Y haremos más vídeos Por lo menos esperamos que os haya servido de ayuda Y como siempre, os mandamos un saludo Nos vemos en el foro o en el próximo vídeo Hasta luego